Siempre he querido saber qué hay bajo el centro de Madrid, qué hay bajo tierra. Imaginarme que si hago un corte del suelo bajo mis pies querría saber qué hay. ¿Son cables? ¿Son tuberías? ¿Se trata de ríos? ¿Qué tipo de tierra hay? Y entonces, de acuerdo con Manuel Sega, que le gustó el proyecto de la idea de hacer un libro de subterráneos, propusimos el proyecto del libro al centro que muy generosamente lo aceptó. Cada tema del libro va recorriendo uno de los aspectos de Madrid. Desde aspectos que igual no se piensan desde el principio, por ejemplo, cimentaciones. Quizá no es algo que alguien piensa a primera vista que está bajo tierra, pero desde luego las cimentaciones son fundamentales. Los sótanos, obviamente, los pozos, las ruinas. Incluso, por ejemplo, en Madrid es fascinante los escombros, restos de construcciones y demoliciones que han sucedido a lo largo de la historia. La exposición comienza con una serie de trabajos realizados en formato póster, en este caso. Un póster muy pedagógico que simplemente contiene una foto y, como subtítulo, un texto que explica el proyecto. El trabajo central, el que compone el centro de la serie de pósters, es cavar, que nos da un poco el desmotiv de la exposición, que es esa idea de buscar debajo del suelo. Hay varios temas que recuerdo y me trabajo estos años y se presentan en esta exposición. Por ejemplo, las demoliciones, los materiales de construcción, cómo cambia una construcción, cuál es su pasado y su futuro. O quizá un ejemplo todavía más claro, los descampados. Siempre me han interesado los descampados. Y desde hace tiempo lleva haciendo un trabajo de documentarlos en guías de descampados que invitan a las vías de arquitectura e invitan al público a visitarlos. En la exposición se muestran tres. La guía de los descampados de Roma, la guía de los descampados de Londres y, por último, la guía de la ciudad abandonada de Al-Hang, en Sharjah, en los Emiratos Árabes. Una de las obras más llamativas de toda la exposición, quizá la más grande, literalmente, materialmente además, es el peso de los materiales de construcción de la ciudad de Sao Paulo. Es un proyecto que consiste realmente en averiguar de qué está hecho el edificio, averiguar todos los componentes que se han utilizado para construirlo. O sea, esto lo he hecho midiendo, midiendo alturas, midiendo grosores, buscando agujeros para identificar qué hay detrás de cada material, la parte más complicada, y luego sumando muchísimo y muchísimo Excel. Es realmente una abstracción en la pared, una serie de datos que llevan desde los ladrillos, la cantidad de hormigón, la cantidad de metal, que suman millones de toneladas, que son el propio peso de la ciudad. Este proyecto parte del deseo de cargarme la imagen, de cargarme una imagen idealizada, cargarme una imagen, si quieres, por qué no, utópica, cargarme cualquier presentación de la arquitectura con componentes místicos. Música Gracias por ver el video.